¡Anda, niña! ¡Anda, niña! ¡Anda, morena! ¡Tu ventana cerrada me causa pena! La numería va por las calles La numería va hacia mi pueblo La numería va por las calles Los cristianos hemos sido consagrados Por los caminos ya no se ven los geranios Ni minaceros ni cantar lindos canarios Ya esas cosas no se pueden ir perdiendo Y los romeros que se sigan divirtiendo La numería va hacia mi pueblo La numería va por las calles La numería va hacia mi pueblo La numería va por las calles La numería va por las calles La numería va por las calles No acaba ni la voz de Dios se pierde La numería va por las calles La numería va por las calles Firmemente asentada en la misericordia de nuestro Dios Y por eso podemos cantar Que nos viene a recordar Que María también vela junto a nosotros Que es ese asidero Donde nuestro corazón Se puede agarrar María, María, tú que vela junto a mí Y besa el fuego del invierno María, madre, enséñame a vivir La madre, madre de juventud Y no me esperes si es mi canto El amor, el esfuerzo de las almas Que confían En medio del esfuerzo y el dolor María, tú que velas junto a mí Y besa el fuego de mi inquietud María, madre, enséñame a vivir Con ritmo alegre de juventud Ven y damos tu esperanza Para sonreír en la ambición La mano de la suena Con ritmo alegre de juventud La madre, madre de juventud Y no me esperes si es mi canto Con ritmo alegre de juventud Y no me esperes si es mi canto Con ritmo alegre de juventud Conviven con alegría Para cenar a tierra mía En el ensayo juntos marchamos De parras para no evitar Mi instrumento no es el cielo Tienes mi alma y todo Con tu apoyo y tu amor Y al mentir mi consuelo Hoy te quiero rezar Hoy te quiero rezar Mi federal y asanción Yo te quiero rezar Adiós, madre, tú no lo puedes Soy tu hijo también Y por eso me quieres Hoy te quiero rezar La primavera, la primavera La primavera Pa' los enamorados La sangre altera Pa' los enamorados La sangre altera La sangre altera Correte una rosa Y la puse en tu pelo Pa' verte hermosa Y la puse en tu pelo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Y bendito es el fruto de tu vientre Como el día que fuiste conmigo al campo, como el día que fuiste, la primavera, a los enamorados, la primavera, la sangre entera. ¡Ay, qué alegría! ¡Ay, qué alegría! ¡Ay, qué alegría! ¡Si fuera primavera, todos los días! ¡Si fuera primavera, todos los días! ¡Si fuera primavera, todos los días! Flores el campo, cada color de flor, tiene su encanto, cada color de flor. La primavera, malos enamorados, la primavera, la sangre altera. La primavera, malos enamorados, la sangre altera. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. Gracias, Padre, tu guías mis pasos, tú eres la luz y el camino. Dulces a ti mi destino, como llegas los ríos al mar. Hoy, Señor, queremos cantar las grandezas de tu amor. En el centro de la cumbre está el pueblo de Tejeda, montaña es el mundo entre viejas barranqueras. Tejeda, tejédense, tejeda agricultor, trabaja tú la tierra, que el guanche te dejó. Tejeda, tejédense, tejeda agricultor, trabaja tú la tierra, que el guanche te dejó. Más abajo está el ventaiga, una piedra muy arrogante, siendo muy presumida, que ha visto nacer al guanche. Tejeda, tejédense, tejeda agricultor, trabaja tú la tierra, que el guanche te dejó. Tejeda, tejédense, tejeda agricultor, trabaja tú la tierra, que el guanche te dejó. Manantiales de agua fresca, que riega por sus laderas, para que los bonitos almendros florezcan en primavera. Tejeda, tejédense, tejeda agricultor, trabaja tú la tierra, que el guanche te dejó. Tejeda, tejédense, tejeda agricultor, trabaja tú la tierra, que el guanche te dejó. Tejeda, tejédense. Aunque los años transcurran, siempre me estaré acordando, de aquel que mató a la burra, un día en el campo orando. Por el pueblo de Jandía pasó un caballero honrado, hijo de buena familia y de padres estimados. Echando mil maldiciones, y enfadado con el año, que no caiga ni una gota de jefe que está parando. Cogió su yunta de burro para tirar del arado, se hicieron horas de almuerzo y pensó de comer algo. Gracias a Dios que he comido, gracias que ya he terminado, gracias a Dios que maté, a quien estaba matando. Aquí se acaba la historia de un majolero honrado. ¡Vamos! 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 Las madres canarias, las madres canarias cantan Que al hijo de sus amores, cállate niño y no llores Cállate niño, cállate niño y no llores Cállate niño, cállate niño y no llores Como el de madre, que madre llena la boca, que madre, que madre llena la boca, que si se le pierde un hijo, lo busca y se vuelve loca. Que si se le pierde un hijo, lo busca y se vuelve loca, no hay amor como el de madre, que madre llena la boca. Que Sevilla no vale lo que vales tú. Me alegro cuando las canto. Me alegro cuando las canto. Nuestra señora de reglas las va cogiendo en su manto. Nuestra señora de reglas las va cogiendo en su manto. Folías traigo en mi mente, me alegro cuando las canto. Yo desde el tribillo y desde el cantar, estas sonfolías van a terminar. Venga, cuándo un reto. Venga, cuándo un reto. Venga, un, dos, tres. Venga, cuándo un reto. Venga, cuándo un reto. Dice que no la quiere y vas a verla. Y a la Virgen le recé. Y a la oración le pedí. Y a la Virgen le recé. Y en la oración le pedí. Que cuide nuestro. Hay hijos y me ayuden. Y les ayuden a vivir. Y les ayuden a vivir. Y en la oración. Y en la oración le pedí. Mariquilla y Juanillo. Los de la vera. Besuqueando se estaban. Junto a la era. Yo Manuel que lo vio. Compe un garrote. Y por poco la moza. Viene el bogote. Para rezarle a la Virgen. Viene gente de muy lejos. Viene gente de muy lejos. Y a pedirle. Muchas cosas. Que no conced. Del dinero. Que no conced. Del dinero. Del dinero. Viene gente. De muy lejos. Seña Mariquilla. Seña Mariquilla. La Batorre y Yuga. La Batorre y Yuga. Viene a la cama. Viene a la cama. Y seque suda. Y seque suda. Y seque suda. Y seque suda. Seña Mariquilla. Seña Mariquilla. La Batorre y Yuga. ¡Gracias! ¡Gracias!